Somos Madres Buscadoras del Estado de México. Nosotros venimos a solicitar a la doctora Claudia Sheinbaum una audiencia con ella, porque en el Estado de México dijeron que iban a hacer cambios en la Fiscalía. Sí cambiaron, pero nada más de lugar a los fiscales. Estamos solicitando la destitución de Dilcia Samanta García Espinosa de Los Monteros, que es la Fiscal Central de Género, quien lleva 12 años ya como fiscal. La colectiva, como somos Madres Buscadoras, la Fiscal Central de Género nos tiene totalmente bloqueadas el acceso a nuestras carpetas y a tener... ¡Gracias! ¡Gracias!